Mi nombre es Abraham Peña, soy de San Luis Potosí, México. ¿Eres de San Luis? Y tengo 7 años ya, 8 años ya viviendo aquí en Jalisco. Pero eres un jugador de racquetbol. Así es, soy profesional de racquetbol. Cuéntanos cómo es el mundo del profesionalismo dentro de ese deporte de raqueta que se juega en un lugar techado, tipo squash, para la gente que no lo conoce. ¿Cómo has podido vivir de eso? Nosotros, bueno, como atletas, es una vida muy completa. Es una vida de disciplina, de entrenamientos. Pero también ha sido un poquito duro tratar de incluirnos en el vida diaria de la sociedad mexicana. Como no es tan conocido, no tenemos fuertes patrocinadores todavía. Por eso es una labor de picar piedra nosotros como atletas. Somos unos representantes de marca, representantes del deporte. Y pues somos embajadores que queremos abrir puertas para que los jóvenes tengan más recursos y se unan a cualquier deporte de raqueta, no solo al racquetbol. ¿Estás con la marca G-Box? G-Box, sí. O sea, eres el jugador de la marca. Claro. ¿Qué competencias has tenido tú? Bueno, nosotros hemos estado tanto en estatales, nacionales, mundiales, centroamericanos, mundiales profesionales. ¿Has recorrido todo? He jugado todos los torneos que han sido federados. Lo único que nos ha faltado jugar son las olimpiadas, pero el racquetbol no es olímpico. Pero en mi carrera deportiva he jugado todos los torneos y he tenido buenos títulos. Y este año vamos a reactivarnos fuertemente para volver a conquistar medallas para México. Míralo, y lo teníamos, estábamos ahí. Yo de repente dije, explíquenme cómo está la sopa, porque veo a una chica morena que me recordaba a las flans. Luego veo a una rubia que parece más tapatía que las tapatías, pero era del DM. Luego pensaba que una era esposa de uno y que la otra era esposa de otro y resulta que todos son novios. Entonces, estuvo, créanme, esta visita a Chapala estuvo muy divertida. Este sábado 12 de enero de 2018, ya llegamos al 2018. Créanme, amigos de Respuesta Deportiva, que no me había divertido tanto en toda esta sopa de letras que pasó acá. Claro, sí. Bueno, pues adiós, morena. Nos vemos en Cancún. Gracias. Gracias.